¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Loba. En este canal hemos hablado de la historia de muchos juegos ya, pero hoy nos toca hablar de uno de los pesos pesados, The Legend of Zelda. La cronología no es tan complicada de explicar, pero si es un tanto larga, así que la vamos a explicar en varios videos. ¡Púchale play! Para entender la historia de The Legend of Zelda, hay que aclarar que en algún punto la historia principal se divide en tres líneas del tiempo. Pero antes de que eso ocurra, se llevan a cabo los eventos de cuatro juegos de la serie. En este primer video, narraremos lo que sucede en estos cuatro episodios cronológicamente. Ahora sí, ¡empiézale, boy! Hace mucho tiempo existió una tierra llamada Hyrule, o Hyrule, como le dicen algunos. Consumida por el caos y el vacío, tres diosas descendieron para formarlo todo. Ella es Erandín, la diosa del poder. Ella le dio forma a la tierra. Nairu, la diosa de la sabiduría, que le dio el sentido del orden natural. Y Faror, la diosa de la valentía. Ella creó a los seres vivos. Estas dioses crearon también un objeto muy poderoso llamado la Trifuerza, representada por tres partes. Las leyendas cuentan que este artefacto puede hacer posible cualquier deseo, y por ello ha sido resguardada en una zona conocida como la Tierra Sagrada. Esta Trifuerza será resguardada por otra diosa llamada Ilia. Así comienza esta historia, ¡métele la intro! Nuestra historia comienza en The Legend of Zelda, Skyward Sword. La tierra ha sido poblada por gente con orejas puntiagudas llamados Ilianos, nombre que sacaron de la diosa Ilia. La paz y prosperidad reinan de los Hyrules por un buen tiempo, pero todo se va a la ñonga cuando una greta se abre y salen bestias así bien violentas que destruyen aldeas, queman bosques y asesinan Ilianos. Estas cosas eran lideradas por Demais, la encarnación del mal. ¿Y qué buscaba este viejo flameado? Pues nada más y nada menos que la Trifuerza. No se preocupen que Ilia eleva la isla donde se encontraba este objeto para salvarla. Más adelante se arma la batalla campal y la diosa logra seguir al viejo flameado en la grieta de donde salió. Los habitantes que quedaron en esta isla flotante comenzaron a entrenar para crear una especie de orden de caballeros para proteger sus tierras. Es así como después de muchas generaciones, finalmente conocemos al verdadero protagonista de esta historia, Link. ¡Qué mentira, Fede Lobo! A ese personaje yo lo conocía como el Nene Duende. ¡A cállese, señor! Este Nene Duende, digo Link, es muy audaz y también es muy amigo de una hermosa rubia llamada Zelda, hija del líder de los caballeros, este señor llamado Kaepora. Link y otros participan en diferentes pruebas de valentía para demostrar que pueden ser caballeros. Nuestro héroe supera estas pruebas y ahí andan todos festejando. El Link y la Zelda se andan coqueteando y ¡hijo de su madre! Un extraño torbellino manda todo a la ñonga. Link y Zelda se separan en medio de tanto caos y destrucción. El primero alcanza a ser salvado por un ave que tenía por ahí, mientras que la rubia cae al vacío. Una vez que nuestro héroe se recupera, se dispone a buscar a su amiguita, cueste lo que cueste. Aquí conocemos a Fi, una extraña figura que guía a Link hasta una espada legendaria creada por la diosa Ilia. Según Fi, este joven ha sido elegido por la diosa para convertirse en el portador de esta arma y así salvar al mundo. A mí eso me vale, dice el rubio. Yo quiero encontrar a mi vieja, así que voy a aceptar esta tarea. Entonces se abre un camino para descender al mundo y comenzar su lucha. Antes de irse, Gaepora aparece y le encarga que recupere a su hija lo antes posible. ¡Ay, muy cómodo el Rampora, ¿no? A ver por qué no baja él, viejo huevón. ¡Se llama Gaepora, Martín! ¿Te voy a madrear a ti, güey? El Link conoce a mucha gente de la superficie, atraviesa calabozos muy peligrosos y se entera de que Zelda se encuentra en su propia jornada para ayudar a eliminar la maldad. Te vas a ir para atrás cuando descubras que Zelda es descendiente directa de Ilia y tiene la tarea de purificar su cuerpo para ayudar a Link en contra de las fuerzas del mal. ¡Chon, chon, chon! Link sigue tasajeando más bestias y pasando pruebas a lo loco que le permitirán despertar el verdadero poder de su espada, que resulta ser, nada más y nada menos, que la espada maestra, que es bien maestra porque fue creada por la diosa Ilia para que el héroe elegido derrotara a Demise en el futuro. ¡Uy, uy! Dice Link, cuántas revelaciones, cuánta historia. Link y Zelda tienen varias complicaciones, entre ellas está este viejo llamado Girahim, cuyo trabajo es matar a Zelda y lograr que el amo de la oscuridad sea liberado. Para no hacerles el cuento largo y que este video no dure tanto, la parejita cumple su misión y llegan a la trifuerza, y el templo celestial de Ilia desciende al mundo para así eliminar lo que queda de la maldad. ¡Ah, pero el juego no termina aquí, no, no, no! Porque en este momento aparece el Girahim y le da un levantón a las celdas para llevarla al pasado. Link alcanza a este tipo y pelean. ¡Guamazos, guamazos! ¡Pego que te pego! ¡Esquivo que esquivo! Link gana, pero ya es demasiado tarde, pues Girahim, que es revelado como la espada de Demise hecha a hombre, ofreció un sacrificio al alma de Zelda, y de esta forma ha resucitado a su amo. ¡No ni margas, dice Link! Así que toma su espada y aquí se arman los fucking guamazos. ¡Venid, mamá! ¡Aaah! ¡Aaah! Link logra derrotar al viejo flameado, pero este señor es muy maléfico y realiza una terrible maldición sobre nuestros héroes, donde asegura que todos sus descendientes estarán destinados a enfrentarse con otras encarnaciones de él hasta el fin de los tiempos. Lo que queda de este viejo malévolo es absorbido por la espada maestra y Link la deja en un pedestal especial. La gente del cielo ahora vive en la superficie de la tierra y Link y Zelda se hacen novios y yo digo que caldean. ¡Sí, sí, sí! ¡Eso pasó! ¡Fin! Las aventuras continúan en The Legend of Zelda Minish Cap. Mucho tiempo ha pasado ya y ahora conocemos a un nuevo Link, pero niño. Este morrito es nieto del herrero oficial de la familia real de Hyrule, que andan de fiesta, pues hoy se conmemora que algún día un héroe salvó al mundo con la ayuda de un arma especial creada por una raza llamada los Picori. El abuelito le encarga al Link que lleve una espada conmemorativa del evento y este niño dice algo como, a mí no me importan estas pachangas, pero voy porque seguramente habrá pozoles. ¡No manches, ve de lobo! Pero como que este Link está raro, ¿no? O sea, como que nació deforme, lo ven desde arriba, pero el wey se ve de frente. ¿Qué onda, no? ¡No! Pues es que así es el diseño del juego. Como era para Game Boy, tuvieron que adaptarlo. Este Link también tiene de amiga una celda y aquí vemos los buenos compas que son disfrutando de la feria del lugar. Vienen a la celdita regalándole un escudo a su compadrito, mírenlo. ¡Ah, sí, cierto! Dijo el Link. Ahí quiere dejar la espadita, hijo de su madre, que no lleva ni cinco minutos en el castillo cuando se da en cuenta de que un tipo malévolo llamado Vati se acerca a la espada de los Picori y planea destruirla con un hechizo. ¡No ni merga! Dice la celda, que se interpone y termina siendo convertida en piedra. ¡Ay, pobrecita niña! Decimos todos. El rey entonces encomienda a Link a buscar a la raza de los Picori para reparar el arma sagrada, porque casualmente solo los niños de corazón puro pueden verlos, pero lo manda solo. O sea, el wey es rey y manda a un niño a agarrear. ¡No me joda, rey! ¡No me joda! ¡Utta! Dice Link, yo nada más venía a comer pozole, pero bueno, vámonos pues. Más tarde. Link conoce a uno de estos tantos Picori llamado Eslo, que tiene forma de sombrero porque resulta que antes el Vati era su discípulo, pero este último se desesperó de la codicia entre los Ileanos. Se convirtió en hechicero y así dejó al pobre Eslo. También nos cuenta que el nombre verdadero de los Picori es Minish. ¡Ah, sí, cierto! También nos enteramos que para reparar el arma, Link tiene que obtener cuatro artefactos que representan a los cuatro elementos. ¡Utta! Mucha complicación, dice Link. ¡Vámonos pues a chambear! Busco que busco, encuentro que encuentro. Con los cuatro artefactos elementales, los Minish reparan el arma sagrada, la cual es convertida en la espada de los cuatro elementos, o Four Sword, como le dicen en los Estados Unidos. Ya con esta arma, Link regresa al castillo de Hyrule y se arman los guamazos hechiceros. El morrito vence. Se lo deja de ser piedra, Link es reconocido como un héroe y el Eslo le regala un gorro. ¡Ay, qué bonito fin! Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón de... Pero luego ya tengo una pregunta. ¿Se dice Hyrule o se dice Hyrule? Porque no manches, ¿cómo rasga mis vestiduras esa pregunta que tengo? Y ya había varios comentando que pronuncies bien. ¡Ay, cómo están de cabreados! ¡No, señor! Es que en japonés es Hyrule. Y en español lo tradujeron como Hyrule. ¿Pero quién lo tradujo? Lo debe haber tradujido así cualquier hijo de vecino, ¿no? Lo tradujo Nintendo. ¿En serio tú no sabes nada de videojuegos, va, güey? La saga continúa en The Legend of Zelda Four Swords, donde un nuevo Link y una nueva Zelda van a visitar a la Four Sword por si algo anda mal. Y tienen razón, porque Batty logra romper el sello que le tenía encerrado, se libera y secuestra a Zelda. Link se acabrea y se dispone a salvar a su vieja con la espada legendaria, que es tan mística, que hace que el Link tenga multiclores de sombra y se divida ahora en cuatro. ¡No, Manchester! Si un Link ya es letal, ahora imagínense a cuatro Links contra el Batty. Eso ya es bullying, me cae que sí. ¡Yahue! ¡Yahue! ¡Ay! ¡Ay, hola! Obviamente los cuatro Links vencen. Regresan la espada, vuelven a ser uno solo y esta arma no volvería a ser usada si no están muchos, muchos años después. Por si se lo andaban preguntando, estos dos últimos juegos no enfrentan ni a Zelda ni a Link con alguna recarnación de Demise. El Batty es un enemigo así todo equis. Pero en el siguiente juego, en el más importante de la saga de Zelda, ahora sí se van a armar los guamazos. Así es, perros. Llegamos a The Legend of Zelda Ocarina of Time. La tierra de Hyrule cayó en una guerra civil que devastó gran parte de los reinos. Años después conocemos a la raza de los Kokiri, seres que viven en el bosque que se caracterizan por tener cada uno su hada guardián. La máxima autoridad de esta raza y de este bosque es un árbol enorme llamado Deku. Aquí conocemos a un niño Kokiri llamado Link, que está muy triste porque nunca recibió su hada, pero pronto su suerte cambia, pues es visitado por una hadita llamada Navi, que le comenta que ella será su guardián y que ha sido enviada por el gran árbol Deku, pues quiere hablar con él. Ah, caray, dice el nene, pues yo que tengo de especial. Link se presenta ante el árbol, que le da un importante mensaje. Suena broma, pero sí, eso pasó neta. Link le ayuda con el asunto de la araña y el árbol nos cuenta que un temible hombre ha llegado desde el desierto, dispuesto a apoderarse de la trifuerza, pero no podrá hacerlo sin antes obtener las tres gemas espirituales que le abrirán camino a la tierra sagrada. El árbol le da a Link una de estas tres gemas y le pide que sea el encargado de salvar al mundo y de buscar a la princesa Zelda, pues ella es pieza clave para esta misión. Después de dar este mensaje, Deku se seca por completo. ¿Fuedo algo común que gemas? ¿Son las gemas del infinito? ¡Ay, señor, por favor, no interrumpa la historia de Link, la historia que nos define como gamers! ¡Payaso! Hijo, le dice Link, yo no sé por qué me escogieron a mí si ni hada tengo. Pero bueno, pongámonos a chambear. Todos se llevan un sacón de onda porque para empezar su líder supremo se ha ido. Y como le encomiendan una misión hacia un kokiri, yo no sé. Pues que ellos sepan, esta raza muere inmediatamente si salen del bosque. ¡Chingi su madre! dice Link. ¡Yo voy a salir! Antes de irse, se topa con una amiga llamada Saria, que le regala una ocarina para que la recuerde en sus viajes. ¡Vámonos! dice el nene duende. ¡Vámonos a viajar con cumbiones de ocarina! Link llega a este castillo a buscar a Zelda y la encuentra escondida y asustada, pues desconfía de un señor muy mal encarado llamado Ganondorf, que de repente llegó del desierto jurando lealtad a su padre. A mí se me hace que ese güey quiere las gemas espirituales, dice. No te preocupes, princesita. Yo ya tengo una de estas tres gemas. ¡Qué suerte! dice la rubia. ¿Qué te parece si te lanzas por las dos restantes y luego vienes? ¡Córrele, Link, córrele! O si no, el Ganondorf conquistará el mundo. El nene llega con la tribu de los Gorón, que tienen una crisis alimenticia porque el Gorón Rey no quiso darle su gema al villano de esta historia. Entonces este malévolo hombre tapó la entrada donde estaba la comida de estos seres. No se preocupen, dice Link, que consigue unas bombitas y destapa la entrada. ¡Ay, qué agradecidos que estamos! dice el Gorón Mayor. ¡Toma mi gema, tómala! Pero no, Link nomás puso bombitas. ¿No pudieron haber hecho eso, los topitos esos? ¡No! Bueno... Ahora el Link viaja a la región de los Zora, donde el rey anda muy triste porque a su hija, llamada Ruto, se la comió un pez. Bueno, dice el Link, si ya me metí a un árbol, me puedo meter ahora a un pez. Viajo que viajo, rescato que rescato. Link rescata a la Ruto, quien le da la gema azul con la condición de que al crecer, el nene duende se case con ella. Sí, 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 me vale pito, dice nuestro héroe, dirigiéndose al castillo de su princesa. En eso anda Link, cuando ve a la Zelda saliendo a toda prisa junto a su guardiana personal, llamada Impa. Resulta que Ganondorf ha tomado el castillo a la fuerza. Antes de irse, Zelda deja caer su preciada Ocarina del Tiempo, que es la pieza clave para abrir las puertas hacia la Tierra Sagrada, lugar donde yace la Trifuerza. Sin perder el tiempo, Link coloca las tres reliquias, toca la melodía especial, abre las puertas y encuentra el Templo del Tiempo, lugar donde yace la Espada Maestra. Eh, decimos todos, ¿Llega no el Link ya encontró la Trifuerza? Pues no, perro no, porque los guardianes ancestrales de este lugar determinaron que ningún niño podría entrar a la Tierra Sagrada. Así que en conjunto mantienen suspección al Link hasta que cumpla la mayoría de edad. Hazme el jodido favor. Ganondorf aprovecha esta oportunidad y como él sí es muy adulto, entra a la Tierra Sagrada y toca la Trifuerza. ¡Ay, Fede Lomo venció al mal, venció al diablo! ¡Dime que aún hay esperanzas! ¡Dímelo, dímelo! Link despierta y se da cuenta de que han pasado siete años. Ganondorf ha conquistado Hyrule y lo único que puede hacer nuestro héroe es encontrar a los descendientes de los sabios que protegían la Tierra Sagrada para encerrar a Ganondorf para siempre. Pero no lo hará solo, pues esta misteriosa mujer llamada Shake lo va a ayudar. ¡Ay, qué mujer tan luchona! ¡Ay! Link regresa a los bosques perdidos, donde un retoño del viejo árbol Deku nos cuenta la verdad sobre la historia de Link. ¿Quieren saberla, eh? ¿Quieren o no? ¡Mi señor! ¡Ahí te va, conejo! Link nunca fue un kokiri, sino el hijo de una señora Ileana que escapó de la guerra civil y llegó a estos bosques. A punto de morir por sus heridas, le pide al árbol Deku que cuide a su pequeño como si se tratara de un kokiri más. Es por esta razón que Link jamás tuvo nada, porque nunca perteneció a esta tribu. Después de esta notición, nuestro héroe descubre un templo en este bosque y rescata a su amiga Saria. Ella explica que es una de las descendientes de los sabios y le da un medallón que junto a otros medallones le abrirán paso a la guarida de Ganondorf. ¡Hijo! Le dice a Link. Los demás reinos están así bien lejos. Necesito un medio de transporte. Así que visita un viejo rancho donde alguna vez conoció a esta chica llamada Malon. No, ese es Maron. Yo digo Malon. Ella nos cuenta que el rancho cambió de dueño y el nuevo es déspota. Y maltrata a los caballitos. Así que Link corre en su contra para salvar a una yegua que se llama Epona. Uno de los personajes más épicos de los videojuegos. Veámosla, veámosla brillar. Ahora sí con yegua y todo nuestro aire busca a los mentados descendientes. Pero esta parte te la narramos con la cancioncita de estrella de Mario Bros. Para ir más rápido. Vuelvo con los gorón. Ay, ay, un dragón se los va a comer. Hola, soy un gorón niño. Toma esta playerita roja para que aguantes el calor. Libera a todos. Muere dragón, muera martillazos. Muchas gracias amigo Link. Fíjate que yo soy uno de los descendientes. Toma mi medallón. Ahora voy con los hora. Uy no, están congelados. No se preocupen, yo los descongelo. Sí, pero primero toma esta playerita azul para que respires bajo el agua. Nado que nado, resuelvo el templo del agua. Me enfrento a esta cosa, rescato a Ruto. Oye, ¿te acuerdas que ibas a casarte conmigo? Pues ya no, porque yo soy parte de los descendientes y tengo que cumplir mi deber. Toma mi medallón. Pues ahora voy a la aldea cacarijo. Uy no, se está quemando todo. Esta parte es importante porque Link a huevo, a huevo, necesita una lupita. La cual no más está en el pasado. Así que mediante el templo del tiempo regresa. Y ahora controlamos a un Link pero de morrito. Este detalle del Link morrito, por favor, anótalo ahí porque tiene que ver con otros juegos del Zeldas. Anótalo ahí. Sí, ya lo anoté. No, pero en la libretita ahí donde tienes... Sí, mira, aquí ya lo anoté. Sí, ya lo anotaste. ¡Oh, que sí! El Link consigue la lupa. Regresa al presente y se reencuentra con Impa, que es una descendiente más que le da un medallón. Bueno, pues ahora sí, vamos por el último, dice el Link. Pero en ese momento lo secuestran las Gerudo. Un clan de mujeres así bien guerreras. Aquí conocemos más de la historia de Ganondorf. ¿Quieren saber su historia, eh? ¿Quieren? ¿Quieren o no? Sí, señor. Ahí te va, tierno conejo. Ganondorf es primogénito de una de las Gerudo. La leyenda cuenta que cada 100 años, un niño nace en este clan. Y este debe de convertirse en su gobernante supremo. Ganondorf se convirtió en el líder, pero las Gerudo no la apoyan. Pues este güey es diabólica. Y mata y tortura por placer. ¡Ay, ay, qué historia! Dice Link. Que bien motivado, escapa de este lugar y llega a un templo donde conoce a Naboru. La última de los descendientes de los sabios. Ya con el poder del último medallón, Link va al Templo del Tiempo, donde junto a Sheik, planeran el ataque final al castillo de Ganondorf. Espérate, espérate, dice la Sheik. Que antes tengo que revelarte algunas cosas. Primero, el villano Ganondorf no posee el poder completo de la Trifuerza, pues esta cosa tiene algo así como un seguro. Si el que la toca es malévolo, las tres virtudes que la conforman, poder, sabiduría y valor, se dividen en tres partes. Ganondorf tendrá que reunirlas de nuevo, si es que desea obtener la verdadera Trifuerza. Te vas a ir pa' atrás cuando sepas que el poder lo tiene Ganondorf, la sabiduría la tiene Zelda y el valor lo tiene Link. No solo eso, perros. ¿Por qué te vas a volver a ir pa' atrás cuando sepas que Sheik es la mismísima Zelda? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? No hay tiempo para festejar el reencuentro, pues Ganondorf aparece y le da un levantón a la Zelda, no ni merga, dice Link, y con todo el poder que ha reunido en su aventura, irrumpe en el castillo, comienzan los guamazos finales. Link vence y escapa junto a la rubia, pero el Ganondorf es terco y usa la virtud de la Trifuerza del poder y se convierte en esta madre con cuernos llamada Ganon. Link suelta su espada y así continúan los guamazos. Link recupera su espada y mientras Zelda lo inmoviliza, nuestro héroe le da la estocada final al Ganond, los sabios aprovechan esta oportunidad para encerrar al viejo malo en la tierra sagrada y así todos terminan felices, todos contentos. Zelda y Link se despiden, nuestro héroe regresa a la espada maestra en el templo del tiempo y todo se resetea como era antes, Link vuelve a ser niño y su hada Navi se separa de él, pues ahora él puede elegir su propio destino. ¿Y cuál es el destino que Link escoge? Estar para siempre con Zelda, así que la busca para ser feliz por siempre a su lado. En este punto se divide la historia principal en tres líneas del tiempo, una donde Link triunfa, regresa al pasado y se queda como niño, otra línea del tiempo donde Link ganó, pero la dejó abandonada por regresar al pasado y otra donde Ganondorf derrotó a Link. Cada línea del tiempo tiene su propia cronología de videojuegos, las cuales te platicaremos en los próximos videos de la saga de Zelda en un video. Fin. Y bueno gente, hasta acá dejamos la primera parte de la historia de The Legend of Zelda. Espero les haya gustado, les haya divertido y sobre todo hayan entendido un poco más esta saga épica. Miren tres líneas del tiempo como ya vieron, así que yo creo que se vienen otros tres videos del Zeldas, ¿no? Por mi partido todo, muchas gracias, bye. Chau.